Mañana, en el Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, en la Valle 77, hay un espectáculo de música entrelazada con relatos. ¿Con relatos sabe de quién? ¿De quién? ¿Quiere que lo saludemos? Por favor. Para nosotros es un verdadero placer, un orgullo, tener en comunicación al queridísimo Osvaldo Bayer. Osvaldo, Natalia Brite, Santiago Jiménez, Miguel Lizanti, Julio Rudman. Un abrazo desde Mendoza. Bueno, muchísimas gracias. Usted es muy agradecido por sus palabras y el tiempo que me da. Bueno, Osvaldo, nos gustaría que seas vos el que diga y que invites a la gente al espectáculo de mañana. Exilio, se llama. Bueno, justamente la Universidad de Córdoba ha creado una escena teatral y han dramatizado, es decir, he puesto en forma de teatral mi libro que hice con Juan Gelman, Exilio. Bueno, y entonces yo voy relatando las diversas etapas de lo que fue el exilio para los argentinos durante la última dictadura. Y también siempre soy interrumpido por músicos que cumplen con el sueño de los exiliados que extrañaban muchísimo la música argentina, ¿no? Bueno, y nos traen los tangos preferidos, nos traen el folclore y las canciones tan bellas que tenemos las argentinas, por lo menos en el recuerdo. Y, bueno, es un espectáculo que hemos tenido mucho éxito y por eso salimos a viajar y lo vamos a dar mañana en Córdoba. ¿Desde cuándo están haciendo este espectáculo, Osvaldo? Bueno, hemos estado dándolo en Córdoba durante varias semanas y esta es la primera vez que salimos. Una provincia que ya tenemos, varias provincias que nos han pedido que vayamos. Vamos a estar en Buenos Aires también, pero Mendoza es la primera de todas. ¡Qué maravilla! ¿Tus textos del exilio fueron escritos durante el exilio o después? Bueno, hay de todo. No, es decir, fueron en sí durante el exilio están. Que son artículos que fueron publicados por diarios alemanes, en mi caso, y también por diarios españoles, etcétera, etcétera. O sea, si a donde me pedían un artículo o un ensayo, yo les arremetía. Y todo ese material, más ciertas poesías, fue coleccionado, digamos, y editado. Y, bueno, la parte poética la hace Juan Gelman con su reconocida poesía. ¿Los textos, Osvaldo, que están en la puesta en escena, son también los de Juan Gelman o solo los tuyos? No, viene a ser solo lo mío. Hay solamente una poesía de Juan Gelman. Pero que lo dice todo, una poesía que habla de la patria que extrañamos. A tantos años de aquella experiencia involuntaria, ¿cómo ves a la distancia esos textos? ¿Qué vigencia tienen hoy? Sobre todo, estoy pensando en quienes no han vivido la etapa de la dictadura genocida. Para, digamos, las nuevas generaciones, estos jóvenes, hoy vueltos a involucrarse en el mundo de la política. Bueno, justamente lo hemos publicado para que realmente, lo hemos hecho para que realmente haya libro, ¿no? Con Juan Gelman para que recordemos siempre el exilio y para que no vuelva a repetirse, ¿no? Y para que tampoco aprendamos a defendernos contra todas las dictaduras que podrían venir. Y que lo estamos demostrando los argentinos, porque realmente es la primera vez que un dictador muere en la cárcel, ¿no? Así que creo yo que ha servido nuestra lucha, ha servido también la lucha de los representantes nuestros y tenemos que seguir adelante en este sentido, ¿no? Nunca más una dictadura militar. Osvaldo, cuando escribías aquellos textos durante el exilio, supongo que, además de hablar de lo que se vivía en ese momento, pensabas o reflexionabas sobre cómo sería cuando terminase esa dictadura que estaba, cómo sería el regreso quizás a Argentina y de eso que finalmente sucedió de la post-dictadura, de la vuelta del exilio, ¿hay algo que te pareció inesperado, que te sorprendió demasiado, que estaba muy fuera de lo que pudiste reflexionar durante aquel exilio? No, bueno, yo hago todo un análisis principalmente de la guerra de Malvinas. Gracias a que los militares cometieron el gravísimo error de meterse en la guerra de Malvinas, cayeron la dictadura y pudimos volver a tener una democracia, ¿no? Pero la pagamos muy caro, con 623 queridos soldaditos tan jóvenes que perecieron en esa guerra que había sido iniciados por una dictadura, tomando como tema algo tan justo como es la reclamación de las Islas de Malvinas. Pero una dictadura jamás tendría que, no tenían ningún derecho a hacer eso, tenía que hacerlo un gobierno democrático, principalmente, en un principio siempre, pero siempre tratando de lograrlo por la paz, a través de la paz y no de la guerra, no de la muerte de queridos compañeros tan jóvenes que cayeron en esa guerra. Bueno, la verdad es que cada vez que hablamos con vos uno aprende, uno se emociona y no termina de agradecerte la obra, el trabajo, tu vida y, bueno, haberte conocido personalmente, haber estado tantas veces con vos y para quienes hemos tenido la experiencia y para quienes todavía no, esa cantidad de jóvenes recién venidos al mundo de la política, mañana a la noche, a las 9 de la noche, en el Teatro de la Universidad, en la Valle 77, es una oportunidad fenomenal para estar con Osvaldo, con los músicos y este espectáculo de categoría humana vital. Así que yo particularmente te mando un abrazo especial, ojalá te pueda ir a ver y la invitación para que todo el mundo vaya al teatro y ojalá se llene y la gente tenga que pugnar por ver o que haya otra función. Un gran abrazo, Osvaldo. Un gran abrazo fraterno para todos ustedes y los esperamos. Ojalá que puedan ir. Ojalá. Hasta pronto, que yo hasta mañana. Gracias. Era Osvaldo Bayer que además, por si alguien quiere acercarse o quiere saludarlo, algo mañana a las 11 de la mañana más o menos va a estar aquí en la radio, va a venir a saludar. Gracias. 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 Gracias.